Puerto Rico gana Nos fuimos, 6 de la tarde Puerto Rico gana, el público encendido con la mano arriba y aquí está Alex DJ Viene, viene, viene Vamos arriba muchachos, vamos arriba, vamos arriba El público viene, vamos arriba muchachos Vamos arriba, viene, viene conmigo Muchachos, 1, 2 y 3 Stop 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 Freezao, freezao, stop Se me olvidó practicarlo antes Sí, estamos claros Se me olvidó decírselo Calla todo el mundo Freezao, espérate Mira Dori hoy No suena el teléfono a Dori otra vez Que lleva ¿Estamos ready? Alexi Te mueves, pierdes Estamos en vivo ¡Sí! Vamos allá, vamos allá Muchas, muchas, muchas cosas buenas Eh, eh, eh La vida Luis Rivera, vamos a bailar rápido Que hoy el animador está contento Está feliz Vamos a bailar ¿Qué tal dice muchachos? De rebe Mueve, mueve, mueve Mueve, baila, baila Baila Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Alegría Te conozco a Carlos Y venga el corazón Muevelo, muevelo, muevelo Eje, que swing, que swing, que swing Eje Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Dale, dile Ajá, ajá Ese tiene swing Miren Sebastián, Sebastián ¡Vale, vale, Sebastián! Señoras y señores Este es Puerto Rico, Gany Estamos en vivo Vamos arriba hoy Estamos pompiados Estamos felices Esto, maestro Vamos a comenzar rápido A lo que vinimos ¿Qué pasó, Ale? Tengo la llamada loca Por tres mil dólares Se van hoy Y ahora Voy a dar la clave Usted Tírele una foto Anótelo Porque en este momento Voy a dar la clave De hoy Mira el teléfono ahí Tiene Jayce ahí La clave de hoy Señora, señor Ajá Mi amiga, mi amigo Los nenes Si usted tiene un teléfono Que empieza con 787-939 Está jugando Ajá Podría ser usted que yo llame Tres mil dólares Así que mira El productor está ahí con nosotros ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿El productor tiene la clave? Tiene la clave ¿La tiene en la mano? Acá está la clave Ahí está la clave Y espero que no lo limpien Como ya que se llevaron todos Vamos a ver Ojalá que hoy se vaya A los tres mil pesos Vamos a ver La clave de hoy Es anótela Tírale foto Dice por ahí Ahí está Sé el cambio Sé el cambio que deseas ver en el mundo Somos Puerto Rico Gana Sé el cambio que deseas ver en el mundo Somos Puerto Rico Gana En el otro segmento voy a ir A llamar De pendiente Que son tres mil dólares Que le puedo depositar hoy mismo en su cuenta Ay, 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 ay Ya me invito La llamada Loca Pero ahora Adolfo Todo el mundo preguntándome por esto La competencia para hombres y mujeres De pull-ups por Dos mil quinientos dólares en juego Dos mil quinientos para los hombres Y dos mil quinientos para las mujeres Ya estamos preparados Nos vamos con nuestra buena gente de Goya Bienvenido Goya Puerto Rico Gana Oye, mira ¿No te ha pasado que cuando llegas a tu casa No sabes qué cocinar? Bueno Pues no te preocupes Porque Goya Tiene la variedad de arroces listos Que haces En solo minutos Una gran variedad Como arroz amarillo Arroz con habichuelas Coloradas Paella Arroz con gris En fin 16 diferentes variedades Para complacer el gusto De toda la familia Arroces listos Goya La variedad perfecta Para comer Algo delicioso Y listos En un momentito Consiga toda nuestra variedad En tu supermercado favorito Y recuerda Que si es Goya Tiene que ser bueno Así mismito Ven a desafiar tu fuerza Por dos mil quinientos dólares Solamente envía Por texto Los más que hacen Así mismito Los más que hacen Al 787 420 9020 Y ven a participar Los más que hacen Al 787 420 9020 Alex Bueno Yo tengo los pull-ups Hay dos mil quinientos dólares Para Dos mil quinientos dólares Para la ganadora femenina Y dos mil quinientos dólares Para el caballero Que gane Esta competencia Que se acaba ya Estas últimas dos semanas Ya al final Vamos a comenzar Con las chicas Aquí yo tengo La campeona Vamos a saludarla Eva venga para acá Bienvenida ¿Cómo está? ¿Estamos ready? ¿Sabe que vienen a retarla hoy? ¿Ya estás ready Para recibir los retos? Claro que sí Ok Eva ¿Usted viene de qué pueblo? ¿Y usted es personal trainer también? Sí Muy bien ¿Y qué le han dicho en la calle? Todo el mundo diciéndole Vamos a ti Vamos Todo el mundo Todo el mundo La autoridad de energía eléctrica completa Gracias a mi suegro Sabe que yo compito Muy bien Mira ¿Y usted da personal trainer? O sea ¿Ustedes la contratan Para personal trainer? Sí Mi brand como tal Es Jeva Fitness ¿La pueden conseguir en Instagram? Jeva underscore fitness Jeva Jeva de Jeva Jeva con J Como de Jeva Ahí Jeva Sí La J con Eva Ah ok Pero le pusiste la J Me diga Jeva Ah ¿Verdad? Está bueno Campeona Vaya para allá Porque Vamos con las participantes de hoy Vamos a comenzar con la primera Nicole ¿Cómo estás? ¿Está Nicole? Todo bien Todo bien Estamos aquí Nicole ¿De qué pueblo vienes? De San Juan De San Juan Nicole ¿Y tú a qué te dedicas? Pues mira Yo soy gimnasta De la selección nacional Ok Y pues nada Vengo aquí a A tratar de hacerlo mejor Claro que sí Y disfrutarlo Nicole pues mira Venga para acá conmigo Mira lo que vamos a hacer Nicole Nicole escúchame Las manos Son para el frente Estas son las reglas de aquí Tú sabes que en todos lados Pues tienen reglas ¿Verdad? En todos los juegos Hay reglas En baluceto hay una regla En pelota hay una juega En exatlón hacen una regla Y hay que dejarse llevar Por la regla de exatlón ¿Verdad? Pues aquí nosotros tenemos Una regla Que nos inventamos nosotros Y esas son las reglas Nicole mira Las dos manos al frente ¿Verdad? Y entonces La barbilla Tiene que tocar O llegar Hasta el tubo Para contarte El pull up Y cuando bajes Tu cabeza Tiene que bajar Debajo del tubo Para contártelo Como correcto ¿Ok? Pepe va a contar todo Todos Buenos o malos Luego producción Hay tres personas En producción Allá en las cámaras El jurado Me dicen Si hay alguno Que no contó Que no lo hiciste bien Si un ejemplo Si hiciste 20 Y fueron correctos Pues te adjudico los 20 Si uno de los jurados Me dice Hice uno malo Pues te cuadramos en 19 ¿Entiendes? Para que sea justo para todos Nicole Lo importante de esto es Que te puedes Si te cansa Te puedes quedar Alguinda Pero no puedes tocar El piso Ni el metal A la que toque el piso Se acabó el juego ¿Ok? Nicole Buena suerte Vamos allá Señoras y señores Esto se pone más interesante Cada vez Nicole Cuando tú quieras Te montas Y Pepe va a comenzar Para contar ¿Está bien? Vamos por encima Está lista Nicole Está lista el jurado Está lista Nicole Está lista el jurado Nicole Cuando tú quieras Puedes subirte por lo del metal Nicole Para que te acomode Igual que a todas Esto se pone más interesante Señora y señores Está viniendo Cada vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Va bien Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Vamos Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Vamos Está cómoda Vamos Descansando Y Veinticinco El jurado me comenta Adolfo Producción Veinticinco Se le contaron los veinticinco Oh oh Veinticinco Oh oh Vaya para allá mi amiga Venga para acá Su nombre Maricel Cruz Maricel Venga para acá Maricel De donde viene usted De San Lorenzo De San Lorenzo Usted se dedica A A que se dedica usted Soy esteticista Y personal trainer Y se dedica obviamente Muchas horas A Lo veo por su cuerpo Obviamente Soy fisiculturista profesional Fisiculturista Usted compite Si Y Que categoría Como va a ser en la Women Physique De verdad Si Puede hacer así Ella es fisiculturista Ay 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 Cuantos años usted lleva Trabajando para tener Su cuerpo así Seis años Seis años Y le digo porque Las mujeres Es más difícil Crear masa muscular Y músculo Que los hombres Es así Bueno ciertamente A nosotros nos gusta Comer muchísimo Además que Acumulamos mucha grasa En más partes que ustedes Ok ok Bueno Maricel Ponga la camisa Désela al productor Por ahí Maricel Ya usted entendió Cómo son las reglas Teatro Maricel Usted tiene más músculo Que Pepe y yo juntos Literalmente Yo hasta Mira Maricel 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 haga ahí A la A la A como se ve Maricel Deme ahí espalda Por favor Ahí espalda A la cámara No arrevea Así Para allá Un momentito Jacy ven acá Dame espalda tú Ay bendito Dame espalda Jacy Dame espalda Dale Dame espalda de frente Ahí Ok Maricel El paso de La espalda Para el frente ¿Cómo es? El de que hacen así ¿Y cuál hacen? Mira para allá Dios señor Adolfo Porque los dos Vamos al gimnasio Sí Sí claro Ajá Mira para allá Igualito Eso Gracias Adolfo Gracias Pasa tu posición Gracias Gracias Mira Maricel Y ahora fuera de broma Yo la felicito a usted Igual que a la muchacha Porque Es una meta Todo en la vida Es proponérselo Usted se propuso Tener un cuerpo así Competir Y lo ha logrado Así que la felicito Siempre Maricel Las manos para el frente Su barbilla Tiene que llegar al tubo Y después que baje Que llegue hasta aquí Abajo Yo se lo cuento Pepe va a contar todos Todo Y producción me confirma El jurado me confirma Cuántos son correctos Ok Cuando quiera mi amor Cuando quiera Maricel A la una A las dos Y a las tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Vamos Diecinueve Veinte Llegó a los veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Vamos Veinticinco Vamos Veintiséis Vamos Sube Ah Jurado me confirma Por lo menos Pepe contó veintisiete Por lo menos Pepe contó veintisiete Vamos a ver Ok Producción está contando los que realmente se hicieron bien Si todos se hicieron bien o si hay alguno que hay que quitar Se están poniendo de acuerdo Como obviamente también hay diferencias Vamos a un happy medium Así que vamos a descontar solamente tres ¿Cuántos hizo entonces total? Veinticuatro Veintiuno Veintisiete son veinticuatro entonces Veinticuatro 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 Me queda por ahí Corali Corali ¿Cómo estás? Bien y usted Todo bien Corali ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu cuerpo? Mucho De lunes a sábado Y eso es proponérselo y enfocarse en lo que uno quiere Sí porque ese galeta de este atendimiento es jabalina ¿De qué? Jabalina De jabalina De los que lanzan Ajá Ok Corali Vamos al mambo Ok vamos Vamos allá Señoras y señores Hoy Esto está bien interesante Corali cuando Cuando quiera Ya sabe Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Y Vamos Veintinueve ahora Puede hacer una más para treinta Puede hacer una más Una más Y Y Veintinueve Veintinueve Producción está verificando Para ver si son correctos Veintinueve Veintiséis Si son tres menos Veintiséis Confirma el jurado Veintiséis Corales Vaya por ahí Bueno Eva Te toca a ti La campeona Venga para acá Eva Ay 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 Señores Eva Para quedarte Como campeona Tienes que pasar A Corales Que hizo veintiséis O sea que tienes que hacer veintisiete Preparada Vamos Eva Buena suerte la campeona Señoras y señores Vamos Han venido a retar la campeona hoy Se va Eva Dos mil quinientos tonos en el juego A la una A las dos Se va Eva A las tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Vamos bien Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Vamos Veintiuno Veintidós Veintitrés Vamos a ti Veinticuatro Vamos Veinticinco Veinticinco conté yo El aplauso para Eva De esos El jurado Y veintidós Me confirma el jurado Que hizo veintidós Correctamente Eva hizo veintidós Correcto Significa Que se queda Coraly Con veintiséis Como campeona Ewa Gracias por haber estado Con nosotros Coraly Te queda por los Dos mil quinientos dólares Maricel Excelente Y Nicole Brutal Gracias por estar con nosotros Excelente Y la felicito Felicito Respeto mucho Coraly Te queda Ok Chicas Pasen por ahí Fuerte el aplauso Para todas las chicas Pero La nueva campeona Que se queda Para que venga a retarla Es Coraly El productor Estaba Quería resaltar Que Eva subió Su marca personal Bastante Porque tenías Claro que sí Vamos a dar un fuerte aplauso A Eva Claro que sí Eva Gracias por haber estado Con nosotros estos días Pero se queda Coraly Como campeona Y ahora Que bueno ha estado Este concurso Señoras y señores Oye fuerte La competencia Ahora vamos con los chicos Tengo por aquí A Pedro Pedro De dónde vienes Pedro De Barranquita De Barranquita Pedro ¿Estás ready Para retar al campeón? Estamos ready Estamos ready Quítate la mascarilla Póntela en el bolsillo Pedro Lo mismo para ti Para contártelo Tu gualbilla Tiene que llegar O sobrepasar el tubo Pepe va a contar todo Buenos o malos Luego producción Me va a decir Cuántos fueron buenos Y los restamos Bueno y Pedro Está listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Un descanso para Pedro Un descanso Vamos Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y nueve Un esfuerzo más Vamos Cuarenta y ocho Me ha tocado piso Está vivo Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Conté yo Producción Me va a confirmar Cuántos descuenta De los cuarenta y nueve Verificar cuántos Fueron buenos Guau Pedro Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Bueno Cuarenta y cinco Correctamente Eris Eriskel Eriskel ¿De dónde viene? De Barranquita De Barranquita Eriskel Quítate la mascarilla Lo mismo contigo Señoras y señores Este juego Está buenísimo Se puso fuerte La competencia hoy Cuarenta y cinco Hizo el primero Tu boca Que llegue al tubo Y cuando baje Que tu cabeza Llegue debajo del tubo ¿Está bien? Ok Vamos ¿Está incómodo con la camisa? Ok Te quedo en camisilla Perfecto Vámonos Ahora sí Dos mil quinientos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Vamos Treinta y dos Treinta y tres Descansando Está vivo todavía No toca piso Muy bien Treinta y cuatro Vamos Treinta y cinco Treinta y cinco Hizo Erixel Treinta y cinco Producción Por confirmar ¿Quién va ahora? Vamos por ahí Josué Tres menos Treinta y dos Hizo Erixel Correctamente Según el jurado Treinta y dos Correctos Ok Josué ¿Dónde viene? De Barcelona De Barcelona ¿Estás ready? ¿Lo vas a hacer con gafas o sin gafas? Ahí está Vámonos Josué Lo mismo para ti Señoras y señores La competencia se está formando fuerte Está buena la competencia hoy Está llegando a retar Señores y señores Cuando quieras Josué Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Vamos Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco ¡Vamos! Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Y Treinta Y tocó piso en los treinta Producción me confirma Vamos a ver cuánto se le descuenta Veintiocho Dos menos me confirma producción Veintiocho correctamente Veintiocho Que buen momento del campeón Yomar Buenas noches Buenas noches Aquí Pedro hizo Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Correcto Cuarenta y cinco Bien hecho Se le restaron uno Hicieron cuarenta y cinco Bien hecho Campeón Tú para seguir como campeón Tienes que hacer Cuarenta y seis O más Correcto Recuerda que hoy Acaban de destronar a Eva A la campeona Buena suerte Yomar Viene Vamos arriba Señoras y señores Preparándose Yomar Yomar Bien hecho Para poderte contar Lo más posible Señoras y señores Se quedará el campeón Cuando quiera Yomar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Va bien Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y ocho Vamos Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Sube campeón Cuarenta y dos Vamos Cuarenta y tres Vamos Cuarenta y cuatro Vamos Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Son buenos Son buenos 47 48 48 hace Yomar producción me confirma Hay que contar cuántos No hizo correcto Ok Ok Cuántos entonces hizo 47 Confirma producción Significa que Yomar se queda Como campeón Gracias por haber estado con nosotros Yomar se queda Por los 2.500 dólares ¿Dónde está la campeona por ahí? ¿Dónde está la campeona? Venga para acá Corali, pasa por acá Corali Salió Corali Corali se queda por los 2.500 dólares Y el campeón sigue Corali Te veo mañana Mañana, te veo mañana Vamos a una pausa Esto está buenísimo Vamos a contar conmigo Cuento conmigo Vamos a una pausa Alex a la 1 A la 2 Y a la 3 Ya